¿Dónde la chorrera de esta? ¿Dónde? La chorrera de esta que llega como una chorrera ¿En la curva? No, no, antes cuando llegas la... ¿Dónde los regalos? ¿Dónde los regalos? ¡Dónde los regalos! ¡Dónde los regalos! ... ... ¡Suscríbete! 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 Con las ruedas por fuera, la otra... ¡Vamos! Y cuando paro y miro así para atrás, había cinco parados A ver dónde parezco igual Y tal... Tío, que quedo yo Espera, que voy a enseñar yo cómo se bajó por aquí Y... Casi que ya me ha dado el helicóptero, ¿viste? Sí Ya, ya, es que hay unos machoros, tío ¡Suscríbete! 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 ¡Listro! ¡Listro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Esta? Bien, bien. Como... no sé, 32 o algo así. ... ... Gracias. 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 Gracias.